De que estaba morro demostró que las podía Cada que iba al gimnasio y los guantes se ponía Cuando tenía 15 años su primer prueba tenía Y apenas en el cuarto round victoria se traía Quien se va a imaginar lo lejos que este iba a llegar Aunque muchos dudaron que algún día fuera a triunfar Hoy todas sus palabras se las tienen que tragar Después de una derrota hay que seguir para adelante Más se perdió en la guerra aquí no se vale rajarse Para llegar arriba hay que subir los escalones La vida da sorpresas con subidas y bajones Su esfuerzo y disciplina es lo que al joven lo ha ayudado Nada cayó del cielo nada ha sido regalado Si tiene lo que tiene es porque el joven lo ha ganado Soy de Juanacatlán y me apodaron el Canelo Le agradezco a mis padres por la crianza que me dieron Mi hermano Rigoberto fue el que me metió al boxeo Que gran golpe de suerte fue conocer a Don Chepo Desde que me miró dijo tú vas a ser campeón Me presentó a su hijo quien sería mi entrenador Gracias a los reinos hoy en día soy lo que soy Me gusta ser sencillo a pesar de lo que he logrado Porque el día que me toque no me llevaré un centavo Los carros deportivos y montar un buen caballo Es lo que más disfruto cuando me toca un descanso